Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 8 de septiembre del 2023, tenemos en Boletín Slavia, Putin, la contraofensiva ucraniana no está estancada, es un fracaso. El líder ruso valoró la situación en el frente durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo turco. La ampliamente anunciada contraofensiva ucraniana ha fracasado, declaró este lunes el presidente de Rusia Vladimir Putin en una rueda de prensa con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, tras su reunión celebrada en la ciudad rusa de Xochitl. Al ser preguntado sobre el estancamiento de la contraofensiva de las tropas de Kiev, Putin señaló que no está estancada, calificándola de un fracaso. En cualquier caso, esto es lo que parece a día de hoy. Veremos qué ocurre después. Espero que siga siendo así, añadió. En la siguiente noticia tenemos cambios en el Ministerio de Defensa de Ucrania. Zelensky se pone cada vez más paranoico. El anuncio sobre la eventual salida del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, deja de manifiesto los problemas internos que existen en las élites militares de este país. En un contexto en el que Kiev no ha logrado ningún avance en su contraofensiva ante la solidez de las líneas de defensa rusas. Escándalos por corrupción en las fuerzas armadas, problemas de reclutamiento, fracasos en el frente y dudas sobre la continuidad del apoyo militar occidental son algunas de las sombrías noticias que ha recibido Ucrania en las últimas semanas. Ahora, sin embargo, se suma otro problema. La situación de Reznikov como titular del Ministerio de Defensa, cartera que ocupaba desde noviembre de 2021. Y es que este movimiento ordenado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky refleja las diferencias que existen entre algunos de los altos mandos militares de Kiev en momentos en que la contraofensiva ha sido un descalabro para las tropas de este país. En la siguiente noticia tenemos Irán frustra el mayor complot de sabotaje contra su industria de defensa. La operación descubierta por los servicios de inteligencia iraníes podría haber causado daños al país por valor de 19 millones de dólares. Las autoridades iraníes afirmaron el jueves haber descubierto el mayor complot de sabotaje contra las industrias de misiles y aeroespacial del país. Una fuente del Ministerio de Defensa iraní afirmó que las fuerzas de inteligencia de la República Islámica lograron desmantelar una red que actuaba bajo las órdenes directas del Mossad y pretendía introducir piezas defectuosas en la producción de misiles avanzados. Esta red pretendía convertir los misiles producidos en artefactos explosivos para dañar líneas industriales y a los empleados que trabajan en este campo, precisó la fuente. El viceministro de defensa iraní general de brigadas Reza Taleiki Nik calificó el sabotaje fallido del resultado de una operación de inteligencia de varios años. Señaló que si el complot hubiera tenido éxito, las pérdidas podrían haber ascendido a unos 19 millones de dólares. El político subrayó que Irán no dudará en emprender serias acciones legales contra los países que colaboraron con Israel en el complot. En la siguiente noticia tenemos la nueva insignia de Huawei con telefonía satelital muestra la ineficiencia de las sanciones de Estados Unidos. Huawei anunció su nuevo smartphone insignia Mate 60 Pro, el primero en el mundo que posee la función de soporte de llamadas satelitales. Según los anuncios publicados, la compañía china logró implementar el soporte para redes 5G en el dispositivo, lo que antes se consideraba imposible sin el apoyo de las tecnologías de chips estadounidenses. El teléfono inteligente debutó en los principales mercados chinos y causó un gran revuelo entre los consumidores locales, que se convirtieron en el avivamiento de Huawei después de varios años de lucha contra las sanciones estadounidenses en el campo del software y la electrónica. La novedad también tiene una gran pantalla OLED con tres agujeros, soporte para Faceit, un avanzado sistema de cámara trasera, así como soporte para comunicaciones por satélites que, sin embargo, funciona solamente en el territorio de China. Una excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos CEO del gigante tecnológico chino. Huawei reunirá talento, no dólares. Estados Unidos incluyó a Huawei a su lista negra de entidades en 2019, lo que le impidió a la empresa china comprar piezas y componentes a compañías estadounidenses. El fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico chino Huawei, Ren Chenfei, ha instado a sus empleados a que construyan su propio grupo de talentos de alto nivel para mantener el liderazgo en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Huawei reunirá talento, no dólares, dijo Ren en su discurso en la compañía en julio, pero publicado este lunes y agregó que buscan crear una base de profesionales con el fin de liderar un ámbito limitado de negocios. Asimismo, informó que desean construir una plataforma de comunicación experta de alto nivel para facilitar la comunicación transfronteriza. El Departamento de Comercio de Estados Unidos incluyó a Huawei a su lista negra de entidades en 2019, lo que le impidió a la empresa china de telecomunicaciones comprarle piezas y componentes a compañías estadounidenses e interactuar con ellas sin la aprobación del gobierno de Estados Unidos. Así, en un esfuerzo por buscar salidas a las limitaciones que impone el país norteamericano y desarrollar el potencial de su personal, Ren destacó que la mayor motivación para los profesionales con talento es la pasión. Recalca que los incentivos materiales no son lo más importante, sino que la persona encuentra un trabajo que le guste, dado que si combina sus aficiones con oportunidades laborales, no se arrepentirá. Creo que la industria de semiconductores de China renacerá bajo esas sanciones y se convertirá en una industria muy fuerte y autosuficiente, dijo el presidente rotativo del fabricante chino Eric Su en abril pasado, y añadió que la industria de semiconductores de China no se quedará de brazos cruzados ante las prohibiciones de Estados Unidos y que su empresa apoyará todos los esfuerzos chinos para ser un país autosuficiente en la industria de semiconductores. Más claro imposible. En la siguiente noticia tenemos, video muestra la primera destrucción de un tanque británico Challenger 2 por las fuerzas rusas. Las imágenes fueron grabadas en la provincia rusa de Zaporizhia, cerca de una de las zonas donde se desarrollan los combates más intensos. En redes sociales circulan imágenes de un tanque británico Challenger 2 suministrado por el Reino Unido al régimen de Kiev, que habría sido destruido por las tropas rusas. De acuerdo con los canales de Telegram donde se publicó el material, el video fue grabado cerca de la localidad de Rabotino, en la provincia rusa de Zaporizhia, una de las zonas donde se desarrollan los combates más intensos en el marco de la contraofensiva ucraniana. En la siguiente noticia tenemos, China prohíbe usar iPhone a los funcionarios gubernamentales en el trabajo. La medida representa una reacción a las restricciones de Washington contra Huawei y TikTok. Las autoridades chinas prohíben usar teléfonos iPhone y otros dispositivos de producción extranjera a los funcionarios de entidades gubernamentales centrales en el trabajo o llevarlos a la oficina. De acuerdo con los interlocutores del medio, los empleados públicos recibirán tales instrucciones de sus jefes a través de chats de trabajo o en el marco de reuniones. Este paso puede tener efecto negativo sobre las marcas extranjeras en China, incluida la compañía Apple, que genera un 19% de sus ingresos totales en el mercado del país asiático. Ojo por ojo, diente por diente. Ahora continuamos con la sección cotilleo Slavia. En la primera noticia de cotilleo Slavia tenemos, ¿por qué un grupo de músicos venezolanos piden la prohibición total del reggaetón en las escuelas? En un documento consignado por más de 200 personas entregado a la fiscalía, los responsables del escrito afirman que las letras y formas de bailar de ese género son sumamente dañinas. Una polémica propuesta de un grupo de artistas, periodistas, músicos e investigadores surgió en Venezuela. Se trata de la petición para que el reggaetón sea prohibido totalmente en las escuelas del país y en la programación no supervisada de radio y televisión. Un colectivo conformado por exponentes de distintas áreas entregó al Ministerio Público un documento firmado por más de 200 personas. En el escrito se encuentran expuestos los argumentos para pedir medidas públicas en contra de ese género musical cuyo origen se disputan Puerto Rico y Panamá. El reconocido guitarrista, compositor e instrumentista venezolano Diego Silva Silva entregó el escrito al titular de la fiscalía Tarek William Saab en una reunión en la sede de la institución en Caracas, donde también participaron notables músicos y compositores como Cecilia Toth, Iván Pérez Rossi y Leonel Ruiz, y miembros de los grupos Los Guaraguau, Ahora y Madera. En el texto se considera que ese popular género musical es producto del mercado, cuyo modo de bailar y jerga resultan sumamente dañinas para la población infantil y juvenil, porque sus textos humillan y descalifican a la mujer, además trivializan y banalizan de modos o es la sexualidad. En la siguiente noticia de Cotilleo Slavia tenemos, cultivan por primera vez un órgano sólido humanizado dentro de otra especie. Los investigadores se enfocan en la producción de los riñones al ser uno de los primeros órganos en desarrollarse en el ser humano y su trasplante es común. Científicos de instituciones chinas cultivaron embriones con una combinación de células humanas y porcinas, quiméricos, que desarrollaron riñones humanizados normales. Anteriormente a nivel mundial solo se había cultivado en cerdo sangre o músculos esqueléticos humanos, por lo que ahora se logró por primera vez cultivar un órgano sólido humanizado dentro de otra especie animal. Este hito podría ayudar en el futuro a resolver el problema de la escasez de donantes de órganos. Se han producido órganos de rata en ratones y órganos de ratón en ratas, pero los intentos anteriores de cultivar órganos humanos en cerdos no han tenido éxito, explicó uno de los autores principales, Liang Xue Lai, de la Academia de Ciencias de China. Nuestro enfoque mejora la integración de células humanas en los tejidos receptores y nos permite cultivar órganos humanos en cerdos, subrayó. Los investigadores se enfocaron en la creación de riñones porque son uno de los primeros órganos en desarrollarse y su uso para trasplantes en humanos es muy común. Una excelente noticia para la ciencia médica. Ahora continuamos con la sección opinión Slavia. En el artículo de esta semana de Opinión Slavia tenemos El nombre de la Rosa La fundación Rosa Luxemburgo contra Rosa Luxemburgo Por Oleg Jasinski Las guerras mediáticas modernas encuentran su campo de batalla, entre otros, en la enorme capacidad de descontextualizar lo más obvio y revestir los intereses del poder con piel de víctima. Al respecto hay una hermosa frase de la gran revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo La libertad es siempre a la libertad del que piensa diferente. Quienes disquerepamos de las políticas de la fundación que lleva su nombre también somos los que pensamos diferente y nos damos la libertad para eso. Empecemos por aclarar los conceptos. Uno de los mejores monumentos a la hipocresía lingüística es la forma en la que algunos grupos se autodenominan izquierda democrática. El adjetivo es una especie de condena fulminante e inapelable para todos los que pensamos como ellos. Las prácticas autoritarias del autoritarismo suelen tener un solo objetivo, desviar nuestra atención de la esencia para centrarla en la forma. Esta es la manipulación de la que fuimos víctimas en la URSS en los tiempos de la perestroika. Iniciaron con una suave y esperanzadora idea de democratizar el socialismo y nos terminaron imponiendo la dicotomía socialismo versus democracia, instaurando al final el oxímor mundial del capitalismo democrático. Por la trágica experiencia de América Latina, Europa y el mundo, sabemos que para ganar una elección democrática últimamente nadie se presenta como de derecha. Las estanterías del hipermercado capitalista global están llenas de todo tipo de izquierdas, de todos los tamaños, colores y sabores con un único denominador común. Son democráticas, según el sello de la fábrica. Esto hace que las únicas experiencias exitosas de las verdaderas revoluciones sociales del siglo pasado, la rusa, la china y la cubana, sean automáticamente desechables de la oferta política por lo autoritarias y antidemocráticas que fueron. Ya no sirven. No cumplen con las altas exigencias morales de las izquierdas democráticas a sueldos de los gobiernos de la OTAN y las corporaciones que las contratan. La brillante y valiente Rosa Luxemburgo tenía largas y durísimas discusiones con Vladimir Lenin acerca del futuro de una sociedad revolucionaria y humanista. Es muy probable que en muchos casos fuera él quien se equivocara y fuera ella quien tuviera la razón. Eran discusiones de altísimo nivel intelectual entre compañeros de la misma lucha. No fueron auspiciadas por ninguna marca y no suponían ninguna beca para reproducir y difundirlas. La propaganda del sistema es muy eficiente, pero aquí nos enfrentamos a un enorme problema. La mayoría de los críticos del modelo occidental capitalista a nivel muy íntimo y personal mantienen creencia inconfesable de que, a pesar de todo, lo que conocen como sistema democrático es superior a los otros. Critican, pero no quieren ningún cambio profundo, ya que inconscientemente creen en lo que detestan. La leyenda y la Wikipedia cuentan que la fundación anticapitalista alemana Rosa Luxemburgo surgió desde el partido Die Linke para la educación, cooperación y el fomento del socialismo democrático a nivel internacional. La propia aparición de Die Linke fue producto de la derrota del socialismo real en una de las Alemanias y un urgente intento de adaptar la gran diversidad de las nuevas condiciones políticas cuando, para salvarse del sello del autoritarismo soviético, había que convertirse en demócrata y de preferencia anticomunista. No es nada personal. Seguramente dentro del partido Die Linke y en la misma Fundación Rosa Luxemburgo hay muchas buenas personas que tienen sus convicciones y hacen un trabajo valioso. El problema es otro. La Fundación Rosa Luxemburgo, al igual que tantas otras, ahora es mantenida por el gobierno de Alemania que hace parte de la OTAN. Por supuesto no permitirá nada que se ponga en peligro real los valores y poderes del sistema. Por el contrario, para muchas fuerzas progresistas e izquierdistas de los países más pobres esta es una manera de financiar sus proyectos, varios muy buenos, y a la vez es un modo de controlar su agenda desviando los movimientos sociales de las tentaciones antidemocráticas que los sacarían de la lógica del sistema. El nombre de Rosa Luxemburgo, presentada como feminista, pacifista y antiimperialista, es reducido a una serie de dogmas y caricaturas que impiden absolutamente el pensamiento crítico y ponen las ideas y las prácticas revolucionarias fuera de su contexto cultural e histórico. Las fundaciones occidentales progresistas son una manera de domar las fuerzas sociales y entretener a los intelectuales cómodos y aburridos con su dieta preferida, de lo más refinado y lo más estéril para la educación por la democracia. Muchos se acordarán del escándalo en julio del 2016 cuando la fundación Rosa Luxemburgo en Ucrania, según una investigación de los corresponsales del diario alemán Junge Welt, apoyó al partido ultraderechista Spoboda y patrocinó eventos de entretenimiento para los combatientes del grupo paramilitar nazi AIDAR. Entre los socios de la fundación está el sindicato de mineros de Kriboi-Rock, célula del sindicato independiente de mineros de Ucrania y que desde la década de 1990 es un aliado de las fuerzas nacionalistas más radicales. Con su retórica de una izquierda profundamente anticomunista, la sede de la fundación en Ucrania, todos estos años apoyó el golpe de estado del Maidán. La Unión Soviética para ellos es capitalismo de estado repudiable y detestable y es justo en estos espacios donde se empezó a construir la surrealista alianza entre la izquierda antirrusa y el nazismo ucraniano. Por eso a nadie le impresiona que ahora en tiempos de la más brutal persecución de comunistas y cualquier activista antifascista en Ucrania con miles de presos, torturados y varios asesinados, la pacifista e izquierdista Fundación Rosa Luxemburgo no haya pronunciado ni una sola palabra, pero sí esté exigiendo más armas occidentales para el gobierno de Zelensky en nombre de la izquierda ucraniana. Por su parte, la oficina de la Fundación Rosa Luxemburgo en la región andina en febrero pasado publicó un blog de Karen Lai, diputada de Die Linke, difundiendo así su nueva posición que ya es un discurso claro, conciso e idéntico a los de los voceros de la OTAN. Ya sea nuestra posición sobre el mandato de evacuación en Afganistán o nuestra exigencia de disolución de la Organización del Tratado Atlántico-Norte-OTAN, nuestras posiciones en política exterior ya no son comunicables a muchos de nuestros votantes. Los líderes de nuestra bancada y nuestro partido anunciaron con razón un nuevo desarrollo de la política exterior de la izquierda. Ya es hora de hacerlo, decía. Entre otras cosas, mencionaba que no prestamos suficiente atención a la guerra en el Donbass y a veces incluso dimos la impresión de que simpatizábamos con los separatistas rusos. Otras agresiones de Rusia contra sus países vecinos tampoco sirvieron de lección. No llevaron a un reconocimiento más temprano y claro del carácter agresivo e imperial de la política de Putin. Ley lamentaba también que al evaluar las protestas del Maidán en 2013 y 2014 en Ucrania, algunos adoptaron con demasiada facilidad la narrativa de que se trataba principalmente de una actividad de extrema derecha, controlada desde el exterior con el objetivo de desestabilizar un gobierno prorruso en Ucrania. Sabemos que desde hace tiempo la derecha neoliberal se quedó sin argumentos e ideas. Para seguir destruyéndonos hoy más que nada necesitan de nuestros discursos, agendas, canciones y nombres hasta el nombre de la rosa. Un excelente artículo de lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora continuamos con la sección curiosidad Slavia. En el artículo de esta semana de curiosidad Slavia tenemos Crimea se cubre de campos de lavanda. Los campos de lavanda de Crimea son un lugar de peregrinación para fotógrafos, novios y quienes simplemente quieren admirar la belleza de estas asombrosas flores y hacerse selfies espectaculares. La mayor parte de plantaciones de lavanda se encuentra en las partes central, occidental y oriental de la península de Crimea, donde hay grandes espacios llanos. Para ver los interminables campos de flores hay que ir al pueblo de Turgenevka, cerca de Bachchisaray. Las mayores plantaciones de lavanda se encuentran en la zona de Bachchisaray. Gracias a un microclima único, aquí también se cultivan los mejores pelocotones, uvas, cerezas de la península. Las primeras flores de lavanda aparecen a principios de junio. Los campos de lavanda de Crimea florecen durante mucho tiempo, pero si lo que uno busca es una espectacular sesión fotográfica en la provincia de Crimea, lo mejor es estar allí a mediados de verano. Las mejores fotos de los campos de lavanda se hacen al amanecer y al atardecer. A diferencia de los franceses, los campos de lavanda en Crimea se siembran de tal manera que se dejan espacios muy estrechos entre las filas y crean la impresión de una alfombra de flores continuas. Hoy en día la lavanda se ha convertido en uno de los principales cultivos de aceites esenciales del mundo, junto con la rosa. En la época soviética la lavanda se cultivaba en las zonas subtropicales secas de Crimea. Hoy en día las zonas de plantación son mucho menores, sin embargo, la flor sigue adornando las zonas esteparias y las estribaciones de Crimea. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.